este sábado por fin podremos ver el gran debut de xavi hernández en el banquillo del fútbol club barcelona se acaban los discursos y las charlas motivacionales y ahora si viene la acción el estratega ha tenido 15 días más o menos para preparar su primer partido con el barça ante el español el técnico del barça ha acompañado al equipo en cada entrenamiento como si fuera uno más así podíamos ver a xavi siendo parte del entrenamiento centrando balones para que los futbolistas rematen al más puro estilo de sidan en sus tiempos con el madrid xavi inicia su etapa con el barça siendo uno más de ellos en los entrenamientos xavi se sienta en el banquillo del barça con un gran cartel obviamente conservando las distancias entre equipos y competiciones viene de entrenar al alzat equipo con el que dominaba por completo el fútbol de catar de hecho xavi no conoce una derrota desde hace 7 meses exactamente el pasado 29 de abril de este año fue la última derrota que el estratega sufrió con el alzat a partir de ahí ha venido cosechando triunfos y pocos empates hace siete meses no sabe lo que es perder y ahora se enfrenta a un gran reto de conservar su racha y por supuesto de lograr que el barcelona juegue bien y sume de tres puntos por partido a poco de su debut del diario sports ha animado a dar la posible alineación con la que xavi debutaría en el barça esta sería con ter stegen en la portería pique y eric garcía la pareja de centrales jordi alba en el lateral izquierdo sergi roberto puede ser el lateral derecho busquets y de jon en la media nico gonzález de volante derecho gabi iría de extrema falta de dembélé y anzufati coutinho de mire en el otro extremo para dejar a memphis de paye en el ataque este es el posible once que xavi puede ocupar para su primer partido con el barça según el diario sport este sábado conoceremos de manera oficial cuál va a ser su primera alineación